Se presentó un hecho lamentable, un homicidio, aproximadamente a las dos y media de la madrugada en donde una persona resultó lesionada con pico de botella en una riña allí el cuadrante llega, desafortunadamente esta persona fallece en el hospital es materia de investigación, ya tenemos algunas pistas de posibles agresores y está en proceso de investigación este caso ¿Fue riña o intento de robo? No, es una riña, de acuerdo a las versiones de parte de la comunidad fue una riña recíproca que se presentó allí en este sitio ¿El fin de semana hubo un intento de robo a una casa del exalcalde de la ciudad de Montpellier? Sí, gracias a esa labor de la vigilancia de la policía del cuadrante donde logran ubicar unos delincuentes que anteriormente habían ingresado a un establecimiento, a una residencia se logran esas capturas, pero desafortunadamente no quedaron con medida intramural teniendo en cuenta que el exalcalde no denunció ya que no fueron ubicados estos elementos que al parecer fueron hurtados estas personas no son de la ciudad, son de fuera de Popayán no fueron cobijadas con medida, pero igualmente están plenamente identificadas para poder lograr nosotros buenos resultados, continuamos con las actividades de prevención con las reuniones comunitarias y algo importante que hay que dar a conocer a la comunidad es el tema relacionado con la prevención, evitar ese factor de oportunidad muchas personas dejan sus residencias sin los respectivos candados, llaves o muchas veces dejan las puertas abiertas y pues lógicamente el delincuente aprovecha esa oportunidad para poder ingresar y hurtarse lo que primero encuentre al ingresar de acuerdo a la información suministrada por el exalcalde, él manifiesta que no formula denuncia puesto que no sabe ni qué elementos tenía o que se hurtaron dentro de la residencia por tal motivo pues no se denuncia, se captura lógicamente unas personas pero pues no se pudieron poner a disposición puesto que no le encontraron ningún tipo de elementos que supuestamente se habían hurtado